Secret of Mana es uno de los títulos de rol más queridos de Super Nintendo, un clásico al que ya le pesan los años y al que resulta fácil verle las costuras a día de hoy, pero que de algún modo, gracias a sus numerosas virtudes y a ese encanto único del que hace gala, consigue sobreponerse y seguir ofreciéndonos muchas horas de pura diversión. Ahora Square Enix nos trae un remake con el que han intentado mantenerse lo más fieles posible a la obra de 1993, respetando la misma historia, los mismos mapas y la misma fórmula jugable, pero dándole un completo lavado de cara gráfico y sonoro. Por desgracia, el resultado final no ha sido todo lo satisfactorio que nos hubiese gustado, ya que con cada mejor introducida encontramos algo que se ha empeorado. Como decimos, en esencia nos encontramos con el mismo juego que ya pudimos disfrutar en Super Nintendo, una aventura de rol y acción en tiempo real en la que nos embarcaremos en un viaje protagonizado por Randy, un joven que es elegido por una espada legendaria para salvar el mundo de una gran amenaza que se avecina. No daremos más detalles por si nunca tuvisteis la oportunidad de jugarlo, pero en líneas generales se trata de una historia más o menos simple, aunque muy disfrutable y con un aroma a cuento clásico que le sienta genial. Además, el trío de protagonistas es realmente entrañable, y difícilmente no acabaréis conectando con ellos y con la relación de amistad que los une. Es aquí precisamente donde encontramos la primera gran novedad de este remake, ya que ahora se ha incluido un buen número de escenas adicionales donde podremos ver a estos tres personajes conversando entre ellos. Casi siempre son conversaciones muy triviales e incluso tontorronas, destinadas a sacarnos alguna que otra sonrisa. Aunque eso no quita que agradezcamos su inclusión y que, en cierto modo, nos ayude a empatizar mejor con los héroes de la función. En lo jugable, los mapas se han mantenido intactos, al igual que la estructura y progresión de la aventura, por lo que tendremos que seguir el mismo orden para avanzar en la historia principal, enfrentarnos a los mismos enemigos y jefes, visitar los mismos poblados, resolver los mismos puzzles, etc. Por su parte, el sistema de combate respeta la fórmula original, de modo que tendremos una barra que se consume cada vez que golpeamos, obligándonos a esperar a que se vuelva a recargar si queremos que nuestro próximo ataque aproveche toda la fuerza de nuestro héroe. Gracias a esto, se consigue dotar a las batallas de un toque estratégico muy interesante que se aleja del machacamiento de botones constante que solemos ver en otros títulos similares, teniendo que medir muy bien cuando acercarnos para atacar y cuando alejarnos para esquivar y evitar daños mientras se recarga nuestro poder de ataque. A diferencia del original, esta vez nuestro movimiento es completamente tridimensional, por lo que podremos atacar también en diagonal y no solo en cuatro direcciones, lo que hace mucho más sencillo el apuntar y acertar con nuestros ataques. A esto también ayuda que se hayan revisado las cajas de colisiones, aunque no todo lo bien que deberían, ya que a veces seguimos fallando de forma inexplicable cuando claramente nuestra arma ha atravesado el cuerpo del enemigo. El problema lo tenemos en que se ha perdido cierta sensación de contundencia al impactar con nuestros ataques, y la reacción de nuestros enemigos a nuestros golpes suele ser demasiado lenta y errática, casi como si tuviese lag, por lo que muchas veces no tendremos claro si estamos acertando o no. Lo malo es que, por culpa de esto, las batallas se nos han hecho algo más caóticas y menos satisfactorias que en la versión original de Super Nintendo, ya que el título no sabe transmitirnos bien a los mandos lo que está ocurriendo. Lo que sí que nos parece una mejora es la posibilidad de añadir dos hechizos, armas u objetos a comandos de acceso rápido con L1 y R1, algo que nos debería de evitar navegar demasiado por los menús de combate. Lo que no entendemos es que no se haya aprovechado la ocasión para añadir cuatro comandos de este tipo, ya que los botones L2 y R2 no tienen función alguna y quedan totalmente desperdiciados. La parte negativa de esto radica en que el juego ya no memoriza nuestra última acción de menú, algo que se hace un tanto molesto cuando tenemos que repetir ciertas acciones que no tengamos asignada a los accesos rápidos. Algo que tampoco nos ha gustado demasiado ha sido el comportamiento de la inteligencia artificial aliada, la cual se podría haber mejorado y en vez de eso se ha empeorado, pudiendo llegar incluso a desesperarnos, por lo que la opción de jugar en cooperativo local con hasta dos amigos más sigue siendo la forma más recomendable de disfrutar de la aventura. La cámara también ha sufrido ciertas modificaciones, ya que esta vez siempre mantiene centrado nuestro protagonista, por lo que no tendremos que acercarnos a los bordes de la pantalla para empujar el scroll, lo que en el original nos obligaba a avanzar con cuidado para no darnos de bruces contra un enemigo que no veíamos a simple vista. Otro detalle menor que se podría haber corregido respecto al original lo tenemos en el funcionamiento de las tiendas, las cuales siguen sin indicarnos ni las descripciones de los objetos ni los atributos que nos dan, obligándonos a comprar ítems y equipo a ciegas, guiándonos únicamente por su precio para ello. Una novedad que hace el título más accesible y fácil la tenemos en un nuevo archivo de guardado automático, que va registrando constantemente nuestros progresos para que podamos retomar la partida prácticamente desde donde lo dejamos o nos mataron, por lo que si os eliminan al final de una mazmorra, ya no estaréis obligados a recorrerla entera cargando partida desde la última posada en la que guardarais manualmente. Se trata de algo totalmente opcional, y usar esta ayuda dependerá únicamente de cada uno. A nivel gráfico, este remake abandona el estilo pixel de Super Nintendo para dar el salto a los polígonos, aunque no con toda la fortuna que nos hubiese gustado, ya que los nuevos diseños, aunque tienen su encanto, les falta algo, especialmente lo relacionado con los enemigos, los cuales parecen cortados por un patrón distinto al de los protagonistas. Técnicamente tampoco da la talla, con unas texturas muy simples y unos modelados algo básicos. Lo peor es que algunas de las escenas más importantes de la historia ahora se han realizado en forma de vídeo, los cuales quedan un poco raros, ya que los personajes no mueven sus bocas al hablar. Finalmente, en lo que respecta al sonido, tenemos la posibilidad de escoger tanto la banda sonora original de Super Nintendo, como una nueva versión con arreglos orquestales. Esta última nos ha parecido un tanto irregular e inconsistente, con unos cambios de estilo que no siempre terminan de pegar con lo que vemos en pantalla, lo que no quita que haya ciertos remixes de muchísima calidad. Los efectos también están a un buen nivel, y el doblaje nos da la opción de seleccionar las voces inglesas y las japonesas. Las primeras son de una calidad pésima, y cuentan con unas interpretaciones lamentables que consiguen convertir casi cualquier momento del juego en algo cómico por lo ridículos que suenan, mientras que el segundo mantiene un nivel aceptable y capaz de sumergirnos fácilmente en su mundo. Destacar que absolutamente todos los diálogos del juego, incluyendo los que tenemos con los NPCs que nos encontramos, están completamente doblados. Finalmente, cabe destacar que nos llega magníficamente traducido al español, con una gran cantidad de frases muy propias de nuestra lengua más coloquial. Aunque diste de ser un remake perfecto e ideal, Secret of Mana consigue retener gran parte de la esencia de este clasicazo, por lo que, a pesar de sus fallos, sigue divirtiendo y ofreciéndonos una aventura que merece ser jugada y disfrutada. Esto no quita que se sienta como una oportunidad perdida de hacer algo más grande y ambicioso, que elevase y mejorase la obra original a la altura que se merece. Pero al final, si buscas un buen action RPG con el que revivir viejos momentos o, por el contrario, descubrir por primera vez uno de los títulos más aclamados de la antigua Squaresoft, aquí encontraréis una buena oportunidad para ello. ¡Gracias! ¡Gracias!